¿Se puede discutir en torno a Gardel? ¿Hay alguien que se le puede poner al lado? Yo no descubro el tango a través de Gardel. Ah, no lo descubres. No, yo descubro el tango a través de Roberto Goyeneche, yo. Pero después de ver ese personaje, que es el polaco, que me captura la atención y me produce una ruptura en mi cabeza, digamos, con respecto a lo musical, entonces sí conozco a toda la gente de atrás. Pero creo que son incomparables, creo que son momentos diferentes y son expresiones distintas. De cualquier manera, mantienen entre los dos, los dos tienen una cosa parecida, no gritan, saben decir y tienen esto del guiño muy clarito.